El pasado domingo se llevó a cabo la segunda edición de la Copa Guacapuy Challenge 2017 en la provincia de Camaná. Más de 20 competidores se disputaron los tres primeros lugares en pre-expertos y expertos en las categorías Mecánica Nacional, Motocross y Cuatrimotos. José Riega, organizador del evento, nos dio más detalles. Esto lo estamos organizando con la Municipalidad Provincial, gracias al auspicio de algunas personas e empresas. Vamos a dar dos mangas cada categoría, cada manga va a ser de cinco vueltas y apenas terminada la competencia vamos a hacer la premiación. Acá tenemos personalidades también como el señor Sergio Dávila que es congresista de la República, en algún momento está llegando el alcalde y bueno todos los auspiciadores que van a hacer la entrega de los trofeos a todos los primeros lugares. En Mecánica Nacional, el primer puesto lo obtuvo el corredor Abel Velázquez, quien arrasó en las dos mangas. Muy buenos corredores, a comienzo en la segunda manga, casi quedo tercero pero poco a poco con mucho esfuerzo pude poder pasar y quedar primero. O sea, son buenos contendientes y la cosa es que todos nos divertamos. Una de las carreras más esperadas fue la de motocross pre-expertos, donde el piloto Fernando Cancino ganó el primer lugar. He quedado primero, feliz, gracias a Toño, a la Municipalidad de Camaná y que sigan promoviendo el deporte, que sigan haciendo carreras, hay muchos pilotos que quieren salir adelante y nada, feliz, gracias a todos. Y como para el deporte y el triunfo no hay edad, el piloto Enrique Toledo, de tan solo 13 años, se alzó con el primer lugar en la categoría Expertos de Cuatrimotos. Estoy en la categoría Expertos y he quedado primer lugar acá en Huacapuy, ha estado bonita la carrera, agradecer a los que me han apoyado, a mi papá, a todos mis amigos, nada más, gracias.